Cristian Michel Cristian Michel nació en la capital de México, según el creativo, la ciudad de la tasque visual, un lugar lleno de color, técnicas, enfoques visuales y objetos y mensajes que han utilizado para infundir la capacidad de crear. Su formación profesional la realizó en la Universidad Anahuac como licenciado en diseño gráfico. Es fundador de Infección Visual. En sus más de 15 años de experiencia ha encabezado proyectos para empresas como Chrysler, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, MBS, José Cuervo y Televisa. Sus piezas lo han llevado a exponer en la Ciudad de México, Nueva York, Barcelona y Toulouse.